Continuamos nuestro camino. Hoy os presento a AGI. Como vimos en el capítulo anterior, las ANIS son nuestro presente. Las ANIS, esas pequeñas inteligencias artificiales que se dedican a hacer una sola cosa pero la hacen muy bien. A partir de ahora lo que vamos a ver es qué nos depara el futuro. Ver cómo evolucionan estas inteligencias artificiales y sobre todo cómo evolucionamos nosotros como seres humanos con ellas. A partir de ahora vamos a hablar de las AGI. Lo primero vamos a definirlo. Vamos a empezar con el nombre. AGI, Artificial General Intelligence o Inteligencia Artificial General. También hay quien lo llama Inteligencia Artificial Humana o Inteligencia Artificial Fuerte. ¿Hasta dónde llega esta inteligencia artificial? ¿Qué capacidad tiene? Se supone que la capacidad de esta inteligencia artificial sería la equivalente a un niño de 4 años. Ya no estaríamos hablando de una inteligencia artificial capaz de resolver problemas puntuales de forma muy eficiente, sino que sería capaz de resolver problemas generales. De ahí viene el nombre. Es bastante redundante. La idea es la siguiente y es que esta inteligencia artificial sería capaz de resolvernos todo tipo de problemas sencillos. ¿Tipos de problemas sencillos? Pues lo que le podrías plantear a un niño de 4 años. Es decir, ¿esto es un perro o es un gato? Pues te contesta en función de lo que ya sabe. ¿Esto es azul o es verde? ¿Esto está lejos o está cerca? Un poco como barrios, os vamos a acordar de Coco, ¿no? De cerca, lejos y todo ese tipo de cosas. Eso sería lo que realmente sería capaz de resolver este tipo de inteligencia artificial. Parece poco, pero no hay que subestimarlo. Si ha llegado a este punto, significa que ya ha conseguido un grado de razonamiento. Y eso es lo que realmente nos va a interesar de esta inteligencia artificial. Como vamos a ver, este es con diferencia el paso más importante que va a dar la inteligencia artificial como tal y, por supuesto, la humanidad como tal. No subestimemos que la capacidad de un niño de 4 años sea muy baja. Es decir, como sabéis, un niño de 4 años acaba creciendo y acaba haciendo cosas que pueden ser sorprendentes. Siguiente parte bastante complicada. ¿Cómo es el funcionamiento de una inteligencia artificial general? Esta es la parte difícil. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo una inteligencia artificial ya no solamente resuelve pequeños problemas, sino que es capaz un poco, y no estoy alucinando, es capaz de pensar, por decirlo de alguna forma? Bueno, pues esto tiene que ver en cómo ha conseguido llegar a funcionar. Acordaos en el capítulo de las redes neuronales. ¿Cómo hacíamos para conseguir que una red neuronal nos diese unas soluciones que no funcionaban? Y a partir de ahí conseguíamos hacer estas inteligencias artificiales estrechas. Era muy sencillo. Nosotros teníamos algo parecido a una caja negra, en la que dentro se hacían operaciones de una forma un poco aleatoria. Entonces nosotros le decíamos, oye, toma estos datos, dame unas respuestas. Vamos a poner el ejemplo del gato. Toma estas fotos, dime si es un gato o si no es un gato. Internamente la red neuronal se pone a recablearse una y otra vez para conseguir sacar soluciones. El tema de esto, que esto es lo curioso y es lo bonito de la situación, es que nosotros realmente no sabemos qué está haciendo internamente. De hecho, una de las cosas malas de las redes neuronales es que una vez que tenemos una red neuronal o una inteligencia artificial estrecha de estas funcionando, no podemos saber realmente cómo funciona exactamente. Es decir, la complejidad de los apaños, porque son apaños internos que ha hecho esa red neuronal para conseguir llegar a la solución concreta, no somos capaces de analizarlos. Nosotros sabemos que sí, le damos unos valores, nos da unas respuestas, podemos ver incluso qué capacidad de cálculo está gastando nuestro ordenador en sacar esa respuesta, pero realmente, realmente no sabemos qué está haciendo exactamente. Pues la gracia está en que puede darse la situación, y de hecho matemáticamente se sabe que va a darse la situación, de que en un momento dado, para una cuestión sencilla que podamos plantearle a una inteligencia artificial, como esta que estamos planteando, de esta imagen es de un gato o no lo es, el razonamiento interno, es decir, las operaciones internas que tenga que hacer esta red neuronal, empiecen a parecerse a lo que sería un razonamiento lógico. Es decir, llegados a un punto, los apaños internos que ha tenido que hacer son tan complicados, son tan complejos, ha dado tantas vueltas para perfeccionar ese algoritmo, que por cuestiones de azar, porque esto es aleatorio, como os comenté, cuando nosotros entrenamos a una red neuronal, estamos jugando con una componente aleatoria, y es que cada vez que le decimos que una respuesta es correcta o incorrecta, esta red neuronal hace pequeños cambios internos, que los decide de forma bastante aleatoria, y en función de eso vuelve a probar a ver si está acertándolo o no. Pues esta aleatoriedad es la que puede causar y la que va a causar, insisto, o sea, matemáticamente se sabe que esto tarde o temprano va a suceder, va a causar que una simple ani que teníamos en un momento dado se convierta en una agi. Es decir, para llegar a un razonamiento que era muy sencillo, como decidir si una foto era de una cosa o era de otra, va a tener que desarrollar todo un razonamiento por detrás muy similar, y si no lo es, de una capacidad similar a la que tenemos nosotros como seres humanos. Esto es un poco la madre del cordero. Es decir, vamos a conseguir, en cierto modo por azar, en cierto modo sin pretenderlo, conseguir una inteligencia artificial que pueda resolver prácticamente cualquier cosa a partir de una inteligencia artificial que solamente resolvía una. Os podéis imaginar, y esto lo hablaremos en un capítulo sucesivo, si va muy enlazado con la historia esta que estoy contando al final, que esto es peligroso, porque esto significa que no hay un control total y absoluto de quién va a conseguir esa primera inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a conseguir exactamente alcanzar estas inteligencias artificiales? Pues esto es extremadamente complejo. Es tan complicado, de hecho, que nosotros como seres humanos a día de hoy, bueno, a día de hoy no, no somos capaces. Es decir, nuestro intelecto como tal no es capaz de crear una inteligencia artificial. Claro, os estaréis preguntando, pues si la vamos a crear, si se supone que estás diciendo que tarde o temprano nos vamos a tener, ¿cómo es posible que los seres humanos vayamos a conseguirla? Es esto, vamos a conseguirla, no vamos a ser capaces nosotros de crearla como tal, sino que lo que vamos a hacer es conseguir que exista a partir de ciertos métodos. Suena un poco extraño, pero es que muchas veces no somos capaces de entender que nuestra capacidad mental, nuestra inteligencia es muy limitada. Os pongo un ejemplo, es decir, y no os inmanimo por supuesto de insultar a nadie, si yo a un mono le doy una calculadora, ya le puedo dar 100 años, 500 o 1000, que no va a ser capaz de utilizarla. Es decir, como mucho la aporreará, a lo mejor es capaz, porque tiene una inteligencia limitada, de deducir ciertas cosas, que si pulsa un botón aparece algo en la pantalla o cosas similares, pero no va a hacernos una raíz cuadrada. Es decir, sobre todo, no va a entender qué queremos hacer con esa raíz cuadrada. Pues esto pasa un poco lo mismo, es decir, la complejidad que tiene una inteligencia artificial general, me refiero a su estructura, es muy superior a lo que nosotros mismos somos capaces de pensar. Es decir, la estructura de nuestro cerebro es más complicada de lo que nosotros somos capaces de analizar, desde luego a día de hoy, sin ayuda de ninguna herramienta informática ni nada que se parezca. La cosa va un poco por aquí, de ahí viene la complejidad de que no se consigue saber muy bien estas cosas, cómo funcionan. ¿Cómo se va a intentar llegar a esta inteligencia artificial general? ¿Qué métodos se van a hacer? Bueno, pues el primero, lo que se va a intentar es simular un cerebro, tan sencillo como eso. Es decir, si nosotros sabemos cómo funcionan las neuronas, si somos capaces de simularlas y somos capaces de simular un trillón de neuronas que debemos tener en la cabeza, lo ponemos a funcionar dentro de un ordenador y empezamos a poder analizar con ciertas herramientas cómo funciona un cerebro y, por tanto, cómo funciona una inteligencia con su consciencia, con su pensamiento. Es decir, ¿qué apaños utiliza el cerebro para conseguir hacer lo que hacemos? Esa sería la primera. Mi opinión es que es muy complicada. Es muy complicada por una razón y es que esta misma semana Google, por ejemplo, ha sido capaz de simular una molécula, una molécula de hidrógeno, ¿vale? Funcional, digamos, que podría utilizarse para simulaciones de una forma ya realista. Lo que estamos hablando de una molécula es que lo que tenemos en el cerebro para simularlo, la capacidad de computación que hace falta es demasiado alta, ¿vale? Es verdad que se estima que la necesidad, ¿no? Esto en esta situación obviamente no la he hecho yo. Esta la hacen gente que sabe del tema, ¿no? La estimación que hay ahora mismo de la capacidad de computación que necesitamos para conseguir desarrollar algo parecido a un cerebro nos falta unos entre 10 y 15 años, que como veis no es mucho, ¿no? Siguiendo la ley de Moore esta, en la que, los que lo sepáis, bueno, y si no os lo comento muy rápido, la capacidad de procesamiento va aumentando al doble, se va duplicando cada 18 meses, bueno, se calcula que en 10-15 años, ¿vale? Para no liarlo más, tendremos capacidad de ordenadores, de chips, de potencia de cálculo suficiente como para simular un ordenador, ¿no? Esta es la primera opción. La segunda, que tampoco está mal, es intentar simular lo que ha llegado a la inteligencia, que es la evolución. Es decir, hacer una especie de algoritmos que se llaman genéticos, ni me voy a meter cómo funcionan ni nada por el destino, simplemente que lo sepáis. Lo que van a hacer es intentar simular, pues, a partir de cómo se comporta desde una célula muy básica hasta su evolución y ver cómo se podría llegar a formar un cerebro y demás y a partir de ahí ver cómo funciona una inteligencia, ¿no? Que al final es de lo que se trata, llegar a esa información, ¿no? Personalmente me parece igual de complicado. Es decir, estamos intentando cosas que pasan por intentar simular nuestro propio mundo, ¿no? Y no digo que no se pueda. Obviamente se podrá. Pero, desde luego, no en los plazos que se está hablando. Yo creo que esto llevaría más tiempo del que realmente se cree, ¿no? Y la tercera, que personalmente es la que a mí me parece que es más acertada, es, pues, muy sencilla. ¿Qué hace mejor que nosotros tareas simples? Es decir, nosotros al final lo que estamos haciendo es un montón de tareas simples, unirlas todas a ver si conseguimos entender cómo funciona una inteligencia y cómo recrearla. Las ANIS, ¿no? Las ANIS son capaces de hacer tareas simples mejor que nosotros. Pues vamos a encargarle a las ANIS que sean capaces de generar una AGI, ¿no? Que es un poco la idea. Y esta es la idea. A mí es la que me parece más acertada. Es decir, al final, las propias pequeñas inteligencias artificiales son las que nos van a llevar a entender y a diseñar y a poner en funcionamiento una inteligencia artificial general. Ojo, vuelvo a repetir lo que he dicho hace un momento. Es decir, estos son los métodos que están utilizando quienes están buscando encontrar una inteligencia artificial general, ¿no? Es decir, un software que sea capaz de pensar por sí solo, que sea capaz de dar respuestas a casi cualquier pregunta, podríamos decir, ¿no? A medida que lo evolucionemos. No significa que vayan a ser ellos los que lo van a encontrar. Lamentablemente hay una posibilidad altísima de que sea cualquier persona desarrollando una pequeña inteligencia artificial estrecha, narrow, una ANI, ¿no? La que de repente se encuentre con que le ha evolucionado a una AGI. Y eso es un peligro, ¿no? O sea, hay mucha gente importante en el mundo, ¿no? Gente como Bill Gates, como Stephen Hawking, que está alertando de esto. Es decir, oye, por favor, el que está desarrollando inteligencias artificiales, que se lo piense y sobre todo que tenga mucho cuidado con lo que está haciendo, ¿no? Porque si eso se descontrola, esto es lo de siempre. Algo que es más inteligente que nosotros o tan inteligente como nosotros puede ser o para bien o para mal, ¿no? Pero bueno, insisto, no hay que ser alarmistas. La realidad es que se están poniendo muchos medios para intentar que esto suceda, ¿no? ¿Cuándo veremos una AGI por primera vez? Bueno, pues sobre esto hay teorías, ¿no? Es decir, básicamente hay tres. Dependiendo de cómo se vaya... Cómo se piense que se va a conseguir, dependiendo de qué capacidad se espera que vaya a tener, en qué ámbito, si va a ser en un ámbito militar... Bueno, es decir, dependiendo de todas las posibilidades que hay, digamos que más o menos a día de hoy hay tres corrientes que hablan de cuándo se puede producir, ¿no? Hay quien habla de alrededor de 2035, digamos que son los más optimistas, hay quien habla de alrededor de 2045 y hay quien habla de alrededor de 2055, ¿no? Bueno, ni lo saben ellos, ni lo sé yo, ni lo sabe nadie. Es decir, porque ya os digo que tiene una componente de azar bastante importante y podría aparecer mañana o podrá aparecer a lo mejor dentro de 100 años. Eso la verdad es que seguro no se sabe. Lo que sí es cierto es que a medida que pasa el tiempo, puesto que nosotros no estamos muy acostumbrados a entender que esta evolución tecnológica que estamos teniendo es exponencial, no es lineal. Nosotros miramos atrás y todo nos parece más o menos lineal, pero no lo es. Por ejemplo, los teléfonos móviles, como no llega a 10 años, ya están prácticamente perfeccionados. Un GPS en 5 años ya llegó al límite de lo que se podía evolucionar. Es decir, estamos evolucionando muy rápido a nivel tecnológico. La realidad es que cada vez que se hacen cálculos, estas fechas tienden a acercarse. Entonces, tampoco es descabellado pensar que es algo que vamos a ver. Seguramente sí. La mayoría de los que estamos viendo este canal seguro no es, obviamente. Es decir, esto tiene que alinearse a muchas cosas. Si hubiese, por ejemplo, una crisis económica mundial mucho más gorda de la que ha habido, nos podemos olvidar. Es decir, para esto hay que invertir dinero, para que se pueda conseguir. Pero bueno, tiende a parecer que desde luego sí vamos a verlo y de que no va a tardar mucho tiempo. Se conseguirá en un tiempo más o menos razonable. Pensad en dentro de 30 años o algo parecido. Estoy convencido que en más de una ocasión habéis escuchado el concepto de la singularidad tecnológica. ¿Qué es esto de la singularidad? Bueno, pues la singularidad es precisamente llegar a este punto. Es decir, el momento en el que conozcamos a la primera AGI. Será un momento en el que será importantísimo para la historia de la humanidad porque será un punto de inflexión. Y será un punto de inflexión porque todo va a cambiar a partir de ese momento. Va a cambiar en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida y seguramente en todo el planeta. ¿Por qué? Pues porque nos va a afectar a todo. Lo primero, lo que hablamos las semanas anteriores, en cuanto a trabajos y demás, en el momento que tengamos ordenadores, podríamos decir que son capaces de replicarnos perfectamente nuestra forma de pensar, lo que hacemos, nuestros trabajos, nuestras ideas, pues ahí vamos a tener un primer problema y un problema serio, ¿no? Como podéis entender. Pero luego también vamos a tener un problema desde mi punto de vista cultural muy fuerte y es que va a haber muchos problemas éticos y morales al respecto, ¿no? Porque claro, ya vamos a empezar a pensar en cosas como conciencias, si eso realmente está vivo o no lo está, si es humano o si no lo es. Por supuesto, esto, vamos, yo no lo dudo, el creador, vamos, la persona que sea responsable de la creación de la primera inteligencia artificial será considerado, seguramente no es en ese momento, sino más adelante, como alguna especie de dios, no sé si posiblemente la propia inteligencia artificial en algún momento dado sea considerada como tal, es decir, a nivel social vamos a tener bastante movida, podríamos decir, seguro, es decir, a la gente, a la mayoría, no le gustan los cambios y no le gusta menos un cambio cuando ven que éstas se sienten amenazados como, incluso, no sé, podemos sentir amenazados incluso como especie, ¿no? Por lo tanto, este punto es importante y es un punto que, como digo, y como ya he dicho en capítulos anteriores, me parece razonable llegar preparados a él, por lo menos saber exactamente a qué nos enfrentamos a nivel social, ¿no? Es decir, cuáles son los problemas que vamos a tener y por qué debemos estar preocupados y por qué no, ¿no? Esta es un poco la idea. Todo esto lo comentaré un poco más en el siguiente capítulo de la superinteligencia artificial que es un poco la evolución de lo que va a pasar a partir de que lleguemos a esta singularidad tecnológica. Y llegados a este punto, continuamos con nuestra historia. Nos quedamos en que nuestro brazo robot y nuestro programa eran capaces ya de diseñar cosas bastante buenas. Es decir, unos textos muy buenos y una escritura caligráfica bastante razonable y acorde a esos textos, ¿no? Bueno, pues pasa un poco el tiempo y nos damos cuenta de que ya no es que sean muy buenos sino que lo que están haciendo es prácticamente inimitable. Mucho mejor de lo que nadie haya escrito jamás, mucho mejor de lo que nadie haya sido capaz de caligrafiar jamás, ¿no? Entonces, llegados a este punto nos damos cuenta de que nuestro programa ha evolucionado bastante y nos empieza a pedir cosas, ¿no? Como por ejemplo, él se está dando cuenta de que tiene una limitación y la limitación es que no tiene conocimientos suficientes y sabe que hay una cosa que se llama Internet, ¿no? Y le gustaría que le conectásemos a Internet para conseguir buscar más información de todo tipo. Ya no solamente, como podéis imaginar, de libros de literatura o de poesía, sino le gustaría conocer mejor a la gente, le gustaría conocer mejor a la sociedad para poder escribir mejor para ellos, ¿no? Y además, le gustaría ver obras de arte para encontrar qué trazos, qué geometrías, qué figuras nos gustan para poder caligrafiar mucho mejor. Y claro, lógicamente, si nuestro programa nos dice esto, pues lo que vamos a hacer es conectarlo a Internet para que tenga esta información. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno, como veis, ayer colgué un vídeo sobre un granizado y Amazon y demás. no tiene nada que ver con el canal, simplemente es que me hizo gracia una idea que tuvimos mi mujer y yo aquí por la tarde y según lo fuimos haciendo lo fuimos grabando y hicimos un vídeo que a mí me ha hecho gracia. Pero vamos, no tiene absolutamente nada que ver con el canal, lo he hecho como puro entretenimiento y nada más, tampoco tiene nada de branding ni nada que se parezca. Nada, como os digo, todas las semanas muy agradecido por que sigáis en el canal, las suscripciones van creciendo, a los que no estéis suscritos os digo lo de siempre, os agradecería que os suscribieseis más que nada porque me ayudáis a controlar qué tipo de vídeos gustan más, si la calidad os gusta menos o más, es decir, podéis darme mejor feedback, tengo más herramientas para ver cómo va la cosa y si además queréis ver durante la semana qué voy haciendo, qué se me va ocurriendo, preguntas que os voy haciendo para temas y distintos capítulos, podéis hacerlo por aquí, en arrobalgranoli, tanto en Twitter como en Instagram, estoy 24 horas podríamos decir y nada más, nos vemos la semana que viene, un saludo, chao.